Música Recuerda que te has vivido que todo puede cambiar y hoy te habrás venido Y ya verás que la espina es que nada se la para Y ya verás que la espina es que la espina es que nada se la para Y ya verás que la espina es 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 que la espina Y se te vas a llorar, llorar, y se te vas a sufrir, sufrir Y se te vas a llorar, llorar, y se te vas a llorar, y se te vas a llorar Hoy, te daré una gracia, como el cual me dio, y me gustó este amor Y se te vas a llorar, llorar, y se te vas a llorar